El Consejo Superior de Deportes ha acogido la firma del convenio de colaboración entre la Federación Española de Badminton y la Prefectura de Shizuoka para preparar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. El acto de la firma estuvo presidido por Jaime González Castaño, acompañado por Shigeyuku Konagaya, vicealcalde de la Prefectura de Shizuoka, David Cabello, presidente de la Federación Española de Badminton y Akira Suzuki, agregado de Cultura y Prensa de la Embajada de Japón en España. La generosidad de las ciudades japonesas que están firmando convenios con nuestras federaciones deportivas para que nuestros deportistas tengan la oportunidad de entrenar en Japón de cara a los Juegos Olímpicos supone una, si me permiten la expresión, una actualización de un viaje de la Embajada Keisho, que ya tuvo lugar en el año 1613, y que da una muestra de lo fluidas que son las relaciones entre nuestro país y el surio. La firma del acuerdo se ha producido en el marco de las celebraciones de los 150 años de relaciones bilaterales entre España y Japón.